Hoy aprenderemos más repostería italiana. Cantuccini di Prato es el postre que prepararemos hoy con Patricia Morales. Veamos los ingredientes. 300 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de almendras dulces, 3 huevos, 1 cucharadita de ralladura de naranja, 1 cucharadita de semillas de anís, 3 gramos de bicarbonato, 30 gramos de leche entera, 15 gramos de mantequilla y un tris de sal. Hoy vamos a preparar el Cantuccini di Prato. El Cantuccini di Prato pertenece a la Toscana. La Toscana es la parte sur de Italia. Esto se vino a crear para darle gusto a los mecenas, que en aquel entonces eran los medicis. Integramos los productos secos. Harina, almendras, azúcar, un tris de sal. Al mismo tiempo vamos incluyendo lo que es la cucharadita de la ralladura de naranja y las semillas de anís. Integro todo. Aparte batimos dos huevos. Poco a poco, integrándolo a la mezcla de la harina, el azúcar y las almendras. Vamos a echar el bicarbonato. Y vamos a echar la leche despacio. Vamos a echar un poquitito de mantequilla nomás. Yo voy a echar un poquitito de leche. Yo pongo tres cucharadas. Yo tengo que esperar a que esto se solidifique un poquitito con la mantequilla que le vamos a echar. La mantequilla, lo que son productos grasos, siempre, siempre, siempre se aplican al final. ¿Vieron lo que voy a hacer? Lo voy a armar. Esto es todo, no más. Yo no lo voy a presionar contra un molde, ¿vieron lo que yo voy a hacer? Atención acá. Estos son truquitos. Y prestar atención. Esta no es. Esta es la forma del biscotti. Una vez se parte. Mucho harina. Y lo voy a poner en el congelador. ¿Por qué? Para que ahorita que yo los vaya a cortar, para hornear, me dé el pedazo bien definido. ¿Sí? Lo envuelvo como si fuera un regalito y lo meto también a la adentro. Ya esto lo refrigiré un tricitito que me desprenda y lo voy a dividir en tres. Entonces, miren, tan y tan, más o menos, ¿cierto? Y hacemos un bolillo de más o menos unos tres, cuatro centímetros de diámetro. Lo barnizo. Para eso es el tercer huevo, ¿ok? Vuelvo y barnizo. Lo ponemos a hornear unos 15 minutos, lo sacamos del horno, troceamos los bolillos y los separamos un poquito y lo volvemos a poner en el horno durante cinco minutos más para que nos queden mucho más crocantes. Fácil. Patricia nos va a hacer un breve resumen de este delicioso postre. Integramos los productos secos. Aparte, batimos dos huevos, ¿sí? Y vamos poco a poco integrándolo a la mezcla de la harina, el azúcar y las almendras. Al mismo tiempo, vamos incluyendo lo que es la cucharadita de la ralladura de naranja y las semillas de anís. Y, por último, echamos lo que es la leche y la mantequilla, si lo necesita la mezcla, para humedecerla. Y hacemos un bolillo de más o menos unos tres, cuatro centímetros de diámetro. Lo ponemos a hornear unos 15 minutos, lo sacamos del horno, troceamos los bolillos y los separamos un poquito y lo volvemos a poner en el horno durante cinco minutos más para que nos queden mucho más crocantes. Me encantan los comentarios que hace Patricia sobre sus recetas. Son tan ilustrativos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en patriciabeles.com ¡Gracias!